Las rocas le adorarían Quisieron levantar su voz La creación anhela poderle cantar Pero lo haré yo Y con miles de aleluyas Tu nombre alabaré Solo Tú mereces gloria La honra y el poder Te canto por toda la eternidad Con miles de aleluyas Y otros miles más ¿Quién más murió para salvarme? Resucito y me levanto Sus maravillas No las puedo enumerar Más lo intentaré en la eternidad Y con miles de aleluyas Tu nombre alabaré Solo Tú mereces gloria La honra y el poder Te canto por toda la eternidad Con miles de aleluyas Con miles de aleluyas Y otros miles más Ven alabar Ven alabar Resucito, vivo está Cantaré por siempre Ven alabar a Jesús Jesús, el Señor del Cielo Jesús, el Señor del Cielo Resucito, vivo está Cantaré por siempre Y con miles de aleluyas Y con miles de aleluyas Tu nombre alabaré Solo Tú mereces gloria La honra y el poder Te canto por toda la eternidad Con miles de aleluyas Si otros miles más Ven alabar a Jesús Jesús, el Señor del Cielo Rey, su Señor, vivo está Cantaré por siempre Que conmigo este aleluya Tu nombre alabaré Solo tú mereces gloria La honra y el poder Te canto por toda la eternidad Con miles de aleluyas Y otros miles más